El Ayuntamiento de Albacete reduce su deuda en más de un millón de euros en 2016. La actual deuda del consistorio asciende a 70,78 millones de euros. Según un informe del Ministerio de Hacienda, aparte de la capital, los municipios más endeudados de la provincia de Albacete son Ellín, Villarrobledo, La Roda y Almanza. La calidad de aire de Albacete Capital mejoró durante 2016 según la estación de medición ubicada en el campus universitario de Albacete. Ecologistas en acción aseguran que aún así se respira aire perjudicial en la ciudad. La zona azul será gratuita las tardes de julio, agosto y hasta el 17 de septiembre. El horario de pago de la zona azul en la ciudad será de 9 a 3 de la mañana. Los domingos y los días festivos serán libres de pago durante todo el día. La ONG Proyecto Hombre celebra su 25 aniversario. Actualmente presta atención a 60 personas en Albacete. A finales de septiembre se abrirá un centro de día en Toledo. Castilla-La Mancha cuenta con 3.498 voluntarios de protección civil. La comunidad autónoma cuenta con 225 agrupaciones. Permite en situaciones de grave riesgo o emergencia ofrecer una respuesta rápida y eficaz. La región alcanzará un volumen de exportación de 7.200 millones de euros en 2017, lo que supone un incremento del 11,5% respecto al año anterior, según el informe del Instituto de Comercio Exterior. La Junta ha destinado 9 millones de euros para la financiación de 66 empresas.